Te debes extortar para después dormir, suscríbete al canal si te quieres reír Recuerda que debemos activar la campanita si no quieres perderte ningún vídeo Del Zimba, del Zimba, del Zimba, del Zimba Oye, abre Youtube, pulgar hacia arriba, disfruta los vídeos buenos que tiene aquí el Zimba Abre Youtube, pulgar hacia arriba, disfruta los vídeos buenos que tiene aquí el Zimba El Zimba UBK El Zimba, el Zimba UBK El Zimba, el Zimba UBK El Zimba, el Zimba UBK Juga mal escondite y no sabes dónde están, gréntame el locotón y los compas te ayudarán Siempre hay que hacer caso a lo que digan los demás, y aunque se pongan pesados en triunfar en real Millón, millón, ya por el sexto millón Millón, millón, no hay nadie que nos detenga Millón, millón, ya por el sexto millón Millón, millón, no hay nadie que nos detenga Oye, abre Youtube, pulgar hacia arriba, disfruta los vídeos buenos que tiene aquí el Zimba El Zimba, el Zimba UBK 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 Me levanto de la cama con cara del parao Hoy toca grabar un parkour que yo nunca he terminado Si traspas en el camino nunca me eches atrás Y con la ayuda de tus compadres te llegarás Millón, millón, ya por el sexto millón Millón, millón, no hay nadie que nos detenga Millón, millón, ya por el sexto millón Millón, millón, no hay nadie que nos detenga Oye, abre Youtube, pulgar hacia arriba Disfruta los vídeos buenos que tiene aquí el Zimba Abre Youtube, pulgar hacia arriba Disfruta los vídeos buenos que tiene aquí el Zimba El Zimba UBK El Zimba, el Zimba UBK El Zimba, el Zimba UBK El Zimba, el Zimba UBK Oye, abre Youtube, pulgar hacia arriba Disfruta los vídeos buenos que tiene aquí el Zimba Abre Youtube, pulgar hacia arriba Disfruta los vídeos buenos El Zimba UBK El Zimba UBK